En primer lugar, agradeceros a todos vuestra presencia, a esta invitación que habíamos hecho para compartir todos esta nominación que en principio no sabíamos, pero ha sido una sorpresa. La primera, desde luego, para mí es que pensaba que van a ser tres finalistas, como en todo momento nos habían comunicado, y al ser cuatro, pues bueno, tampoco es que haya sido mucha novedad, pero sí que es una más a competir. Creo que debemos de estar todos felices y contentos por haber pasado este corte, si el otro día, cuando nos dijeron que estábamos entre los nueve seleccionados de esas diez mil solicitudes, hoy por supuesto mucho más, al formar parte de estos cuatro candidatos, que al final será uno de ellos el que lleve ese nombre ansiado. Deciros un poco por hacer historia que hace más de seis meses este ayuntamiento presentaba a la empresa ASEAD esta candidatura para que su nuevo vehículo adquiriese un nombre, o ellas nos pedían que se pusiera un nombre, se buscara un nombre. Este ayuntamiento, a través del área de turismo, hizo esa solicitud y es lo que hemos hecho. ¿Por qué lo hacíamos? Bueno, porque entendíamos que era un nombre que daba a esta marca fiabilidad, tradición, resistencia, elegancia, todas esas cosas, esos factores que también el presentador nos ha comunicado y nos ha dicho. Otras ciudades también decíamos que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad ya habían tenido o obtenido este premio, entre comillas, como eran Ibiza, Toledo, Córdoba. Y nosotros, ¿por qué no íbamos a ser? Con esa ilusión hicimos esa solicitud y aquí nos encontramos, ¿no? Con la satisfacción ahora mismo de que estamos nominados para que entre esas cuatro poblaciones o nombres, en este caso Alborán, Aranda, Ávila y Tarraco, pues ahora compitamos porque salga nuestra ciudad como premiados. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues todo el mundo sabe que a partir de allá y hasta el día 25 de septiembre, pues tenemos la oportunidad, todas las personas, todos los ambulenses y toda aquella gente que nos ha visitado, toda esa gente que viene y habla también de nuestra ciudad con motivo del evento que haya venido o de la visita que haya hecho, pues ahora lo que yo le pido es que corresponda con esa votación a, bueno, pues a que con su aportación pueda contribuir a que nuestra ciudad, pues sea elegida con el nombre de Sea Ávila. Creo que para nosotros sería desde luego, pues un empuje importante para nuestra ciudad, una manera de que se oiga no solamente cuando viene aquí, sino que en el mundo entero, en Ávila, pues sea conocida. No solamente ya también como ciudad patrimonio que lo es, como una ciudad con mucha historia, con mucho patrimonio, con muchos recursos, pero que también, bueno, pues que ha formado parte dentro, en este caso, del mundo de la automoción. Como digo, yo creo que llegar aquí ha sido muy importante porque nos han recordado en el vídeo que han sido 10.000 solicitudes de 160 países las que han participado en esta elección de estos cuatro y que han habido 133.000 personas que han participado, con lo cual yo creo que el haber llegado ya es importante, pero ahora lo que queremos, lo que queremos ya una vez que llega aquí y por ser ambiciosos, que creo que es bueno y humano eso, el que al final sea Ávila la candidata ganadora. Ahora, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues yo pido desde aquí a todos los abulenses, a toda la gente que quiera y que, bueno, pues sienta Ávila el que vote por nosotros, a todos los que nos estén viendo, escuchando, leyendo, que yo les pido de verdad en nombre de toda la corporación, en nombre de todos los abulenses, de toda la ciudad de Ávila, el que colaboren para que nuestra ciudad sea, como digo, candidata finalista, no, y que ya lo es, sino que sea la candidatura ganadora. Muchas gracias y ahora también vamos a, si quieren hacer preguntas, vamos aquí a emitir un pequeño spot que han elaborado Jesús Campillo con Videcán, su productora Videcán, y Esther Martín, que es la creadora del mismo, y en lo cual, como están los dos aquí, yo les agradezco. Él ha elaborado en 12 horas, conmigo, por la tarde, y por la tarde, entonces, por favor, eso es importante porque... Pues con mayor motivo, mayor agradecimiento, Esther, Jesús, Esther, muchas gracias por vuestro trabajo y colaboración. Muy bien, pues ya lo sé, a ver si ahora toda esa gente que necesitamos, también lo es, que seguro que lo va a ser. Gracias. A Vilares, ciudad patrimonio de la humanidad, es Santa Teresa, es Muralla, es Gredos, es Gastrún, y ahora puede ser un coche. Vota o sea, a Vilares.